...encuentro. ...1. A las 12 de la mañana ha dado comienzo este encuentro entre los eternos rivales sevillanos. Acaba de saltar al terreno de juego el Sevilla, este es el Betis. Gran lleno en el estadio Sánchez Pijuán. Y buen partido en líneas generales, muy correcto el público y correctos también los jugadores. Este es el Betis, parra que se va por la derecha, no llega Morán, la salida ha sido de Bullo. Este es el Sevilla ya. Rivas es objeto de falta. Atención que va a llegar el primer tanto del Sevilla. San José saca así la falta y gol. Gol cuando se juega el minuto 13 del primer tiempo. Vamos a ver la jugada repetida, como San José al saque de la falta bate a Esnaola. Ahí está San José y gol. Indecisión, quizá mala colocación de la barrera del Betis, que desconcierta Esnaola, que no hace nada por salvar este primer tanto del Sevilla. Está jugando el Betis, por mediación de Cardeñosa. Este es Diarte, a su derecha, llega Parra, sale Bullo. Moisés. Moisés de nuevo. Profundiza, va a llegar Joaquín y sale atajando bien Esnaola. La pelota se iría a córner y no habría consecuencias en su saque. De nuevo el fútbol en la otra portería, este es el Betis. Centro largo de Perú, en el remate espléndido de Diarte. Alto. Se divierte el público. Vuelve a jugar el Sevilla, Juan Carlos ha pasado a Pintiño. Llega Blanco, Pintiño otra vez. Se va por la derecha y aquí se pide falta en esta entrada de bizcocho, pero no habría nada. Final del primer tiempo, ahí está Uribe Velázquez, que ha hecho un buen arbitraje en su debut en primera división. Estamos ya en la segunda parte. Juega ahí muy bien Joaquín. Otra vez Joaquín, muy flojo ahora. Balón para Esnaola. Este Cholla. Otra vez Cholla. Va a llegar... Ahora Joaquín que remata muy alto. Está jugando de nuevo el Sevilla. Pintiño. Montero. Qué bien lo hace Montero. Allí aparece Pintiño. Montero. Se va Montero. Sale Naola. Montero. La pelota se le va afuera. A la derecha, muy a la derecha del portal Bético. Este es Cardeñosa. En cerebro como siempre. Ortega. Ahí está Diarte. Perpendicular. Ahí llega Parra. Remata al larguero. Ocasión del Betis. Gran ocasión en el segundo tiempo del equipo verde y blanco. Y otra vez presiona. Este es Ortega. Parra. Va a aparecer Gordillo. Centro largo de Gordillo y sale muy bien Bullo. Cholla aleja el peligro. Ahí está Pintiño. Otro gran partido del brasileño. Joaquín es objeto de falta. Se lanzaría sin consecuencias. Montero. Otra vez Montero. Sale Esnaola. Y la acción era de Pintiño. Alto el balón. Muy alto. Juan Carlos. Montero. Muy lejos Montero. Y va a tocar con la cabeza Pintiño. Este es Joaquín. La ocasión es para Joaquín. Y sale bien Esnaola. Alejando el peligro. Peruana. Y atención al tanto segundo del Sevilla. Ahí lo acaba de hacer Pintiño. Hay que verlo repetido. En jugada que vamos a mostrar mucho más larga. Ha sido un gran gol de Carlos Alberto Pintiño. El público ha expresado su alegría. Y vamos a ver la jugada repetida. Pintiño. Solla largo a Pintiño. Vean qué bien se va. Cómo penetra en el área. Cómo salva a Peruana. Y cómo con la izquierda. Y casi sin ángulo. Bate a Esnaola y pone el 2 a 0 en el marcador. La alegría blanca en la mañana dominical. que ya dejaba el partido en franquía. Pintiño otra vez creando peligro. Y vean cómo finalmente el brasileño con la izquierda dispara a la izquierda de Esnaola. Sin ambición el Betis de hoy. Que busca aquí su oportunidad. Este es Morán. Centro largo pasado de Morán. Y el remate de Gordillo lo detiene así de bien Bullo. Ortega. Gordillo. Este es Parra. Dispara desde muy lejos. Y no alcanza la pelota Bullo. Era el 2 a 1. Opa. Pintiño para... El... Opa.